¡Qué alegría poder despertar y saber que nuestra vida está en las manos de Dios! Bienvenido una vez más, sean cada uno de ustedes, a su lección favorita, Estudiando Ando. El día de hoy, primero de marzo, comenzando un nuevo mes. El título para repasar de este día es El Poema del Siervo Sufriente. Y hoy, nosotros miramos con mucha claridad el libro de Isaías, en sus capítulos 52 y 53. Y al conocer el poema, tan conocido como El Siervo Sufriente, se puede confirmar la reputación de Isaías como el profeta evangélico. En armonía con la excelencia del Evangelio, el poema se destaca por encima de todos los escritos o de otros escritos. Si bien es increíblemente corto, cada frase está repleta de una profundidad y un significado que revela la esencia de la misión impensable de Dios para salvar a una raza inmersa en el pecado y también perdida. Esta no es la leche del mensaje de Isaías. Él preparó a su audiencia al presentar el tema mesiánico desde la primera parte de su libro. Al seguir el curso general de la vida del Mesías en la tierra, el profeta comenzó con su concepción y nacimiento. Estableció su identidad como un rey davínico y divino. Explicó su obra de restauración para Israel y su ministerio silencioso para la liberación de la justicia y el sufrimiento. Continuó Isaías revelando el gran drama del mensaje que incluye el contraste de la tragedia antes de la exaltación. Ahora el poema del siervo sufriente sondea las profundidades de la tragedia. Cuando nosotros leemos Isaías 52 y 53, ¿cómo nos ayuda a prepararnos para lo que pronto vendrá? Sin duda alguna podemos mirar en estos capítulos lo importante que es estar preparados para una gran misión. Isaías 52, 13 presenta el poema con un adelanto que contiene un contraste sorprendente. El siervo menospreciado, el siervo prosperará y será exaltado, pero su apariencia será desfigurada de manera tal que les resultará irreconocible. Isaías 53, versos 2 y 3 indica un doloroso descenso a partir del origen del siervo y su aspecto normal hasta su aflicción y también su rechazo. Hace una pausa para explicar el sufrimiento en realidad. Es nuestro castigo, eso es lo que menciona Isaías. Lo que él soporta simplemente es para sanarnos. Continúa con el descenso del siervo inocente hasta la tumba. Isaías 53, del 10 al 12. El siervo asciende hasta la excelsa recompensa prevista al comienzo del poema que se inicia en Isaías 52, 13. Con la idea adicional de un sacrificio para salvar a otros porque esa es la voluntad de Dios. Si comparamos este poema con la estructura de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, donde Jesús comienza en forma de Dios, pero desciende al vaciarse para asumir la esclavitud y la forma humana, humillándose hasta la muerte y la muerte más baja de todas, la muerte en la cruz. Por lo tanto, Dios lo exalta sobremanera a fin de que todos reconozcan como Señor y Salvador. Hoy es importante tener esto anotado en nuestros corazones. Es importante que nuestra mente no odie esta situación y entienda que antes de la exaltación vino el sufrimiento. Pero cada sacrificio, por el bien de los demás, es un paso más a la tierra prometida. Jesús nos demostró una vida en donde millares y millares reconoce su incapacidad ante el pecado. Y a pesar del sufrimiento, el Señor Jesús lo volvería a hacer. Hoy es importante que tú sepas que sufrir en este mundo tiene una recompensa mejor el día postrero que Jesús venga. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!